La Santísima Trinidad Un solo Dios en tres personas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo La Iglesia dedica el siguiente domingo después de Pentecostés a la celebración del día de La Santísima Trinidad Un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón Es algo que solo podemos comprender cuando Dios nos lo revela El misterio de la Santísima Trinidad Un solo Dios en tres personas distintas Es el misterio central de la fe y de la vida cristiana Pues es el misterio de Dios en sí mismo Aunque es un dogma difícil de entender Fue el primero que entendieron los apóstoles Después de la resurrección Comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre Y cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo Dentro de sus corazones en Pentecostés Comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo Los católicos creemos que la Trinidad es una No creemos en tres dioses Sino en un solo Dios en tres personas distintas No es que Dios esté dividido en tres Pues cada una de las tres personas es enteramente Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza La misma divinidad, la misma eternidad El mismo poder, la misma perfección Son un solo Dios Además Sabemos que cada una de las personas de la Santísima Trinidad Está totalmente contenida en Las otras dos Pues hay una comunión perfecta entre ellas Con todo Las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí Dada la diversidad de su misión Dios Hijo por quien son todas las cosas es enviado por Dios Padre Es nuestro Salvador Dios Espíritu Santo en quien son todas las cosas es el enviado por el Padre y por el Hijo Es nuestro Santificador Lo vemos claramente en la creación En la encarnación y en Pentecostés en la creación Dios Padre está como principio de todo lo que existe En la encarnación Dios se encarna Por amor a nosotros En Jesús Para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna En Pentecostés El Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del hombre en la persona del Espíritu Santo Cuya misión es santificarnos Iluminándonos y ayudándonos con sus dones a alcanzar la vida eterna Para explicar este gran misterio Existen ciertos símbolos que son entendibles a nuestra razón La Santísima Trinidad es simbolizada como un triángulo Cada uno de los vértices es parte del mismo triángulo y sin embargo cada uno es distinto también Podemos simbolizar a la Santísima Trinidad como una vela encendida La vela en sí misma simboliza al Padre La cera que escurre es el Hijo Que procede del Padre y la llama encendida es el Espíritu Santo Los tres son vela Pero son distintos entre sí Hay quienes simbolizan a la Santísima Trinidad en forma de trébol Cada una de las hojas es trébol pero son distintas entre sí ¿Qué hacemos al persignarnos? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es costumbre de los católicos repetir Frecuentemente estas palabras Principalmente al principio y al fin de nuestras acciones Cada vez que hacemos la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo Recordamos el misterio de la Santísima Trinidad En el nombre del Padre Ponemos la mano sobre la frente Señalando el cerebro que controla todo nuestro cuerpo Recordando en forma simbólica que Dios es la fuente de nuestra vida Y del Hijo Colocamos la mano en el pecho Donde está el corazón Que simboliza al amor Recordamos con ello que por amor a los hombres Jesucristo se encarnó Murió y resucitó para librarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna Y del Espíritu Santo Colocamos la mano en el hombre izquierdo y luego en el derecho Recordando que el Espíritu Santo nos ayuda a cargar con el peso de nuestra vida El que nos ilumina y nos da la gracia para vivir de acuerdo a los mandatos de Jesucristo Algunas personas argumentan que no es verdad Porque no podemos entender el misterio de la Santísima Trinidad a través de la razón Esto es cierto No podemos entenderlo con la sola razón Necesitamos de la fe ya que se trata de un misterio Es un misterio hermoso en el que Dios nos envía a su Hijo para salvarnos Gracias a todos Gracias a todos